La Domus Romana de Pedreiras del Lago se encuentra en un espléndido paraje en las inmediaciones de la población del lago de Carucedo, León, como parte del Espacio Cultural de las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Domus, excavada hace varios años, ha permanecido tapada y sin posibilidad de ser visitada. El proyecto plantea la recuperación y restauración de los restos romanos y la adecuación del lugar para la visita accesible, como un elemento de gran valor patrimonial, cultural y paisajístico. El conjunto arqueológico se ubica al borde del lago de Carucedo, formado por la acumulación del agua utilizada por los romanos para la explotación minera. Sobre los restos se construyó en el siglo XX una calera, configurando un conjunto ecléctico de gran interés. Aprovechando el muro de cierre de la antigua calera, se ha realizado un nuevo frente, que permite generar una entrada totalmente accesible desde la carretera, construyendo la imagen de los restos de la Domus Romana hacia el exterior. El acceso en trinchera introduce al visitante en un corte en la tierra, reforzado por las chapas de acero oxidado, como si fuesen estratigrafías del terreno. Un corte en el tiempo y la memoria, por el que asciende en rampa para descubrir la Domus y el magnífico paisaje que la rodea. Un paseo accesible de losas de hormigón permite recorrer cómodamente el conjunto y llegar, mediante una pasarela, a un pequeño pabellón de chapa microperforada, que protege una estancia con restos de pinturas murales, en diálogo con el paisaje. De esta forma, mediante una operación muy mínima pero eficaz, se recupera la Domus, para la visita y para su importante presencia en el paisaje patrimonial de las médulas, como uno de sus más singulares vestigios romanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!